Sí, una reunión muy importante, donde realmente hay más de 40 gremios que se han convocado acá en la CGT, CGT de la provincia de Jujuy, que lidera el compañero Juan Carlos Martínez, donde hemos hablado de todos los lineamientos provinciales, de lo que se viene llevando a cabo dentro de la provincia, y donde surge el apoyo, ¿no es cierto?, y el reconocimiento a lo que está haciendo nuestro gobernador de la provincia, Gerardo Rubén Morales, por todo lo que prometió y por todo lo que viene cumpliendo, y creo que de la parte laboral, el orgullo de todos ellos que nos transmitían de tener un Ministerio de Trabajo, que nos posibilita el hecho de sentirnos respaldados, como se sienten ellos a través de la labor y la obligación que tenemos nosotros dentro del Ministerio de ir cumpliendo acabadamente con el tema del control, de los derechos, de las obligaciones, y de todo lo que es en materia laboral, como así también la posibilidad de ir peleando para lograr, de generar empleo genuino, que nos va a dar la posibilidad de despegar como provincia, y de lograr los sueños que hoy tenemos los jujeños, y justamente acá, ¿no es cierto?, con estos compañeros que de distintas estracciones gremiales, que están viniendo a apoyar, ha surgido también la posibilidad que vamos a hacer un plenario amplio. Gracias.